Buenos días, ¿cómo está? Le habla Omaira Medina de Croix Barlovento. ¿En qué puedo servirle? Nosotros tenemos una finca en la Sierra Nevada de Santa Marta y ahí estamos promoviendo el alojamiento, todo lo que es turismo ambiental. Yo recibí la capacitación por TIC Mujer, la cual me enseñó a manejar muchas herramientas de las plataformas que se encuentran por Internet para promover y manejar mi emprendimiento. He podido llegar a mucha gente a través de las plataformas como Instagram, Facebook, Whatsapp, para ofrecer los servicios de nuestro Ecolodge Barlovento. El proceso de formación es muy bueno, hay muchas capacitaciones, foros, te enseñan a programas para diseñar, para manejar, para hacer fotografías, para hacer videos, para llegar a muchas personas. Este es un mundo muy amplio, muy grande, que tiene muchísimas cosas que aprender y necesitamos estar ahí enfocadas para poder desarrollar nuestro emprendimiento, para poder socializarlo, venderlo y promoverlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!